Para el temelo, temelo, para el chuva, el hermano, el abrazo. Ya se va, y no lo dejan de, es mejor y que no lo dejan de. ¿De acuerdo? ¿Dónde estás? Solo ya, yo no me va mucho, vuelvo a más, fue traición de muerte. A bailar, toca bien, ¿verdad? Baila, permítate, 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 permítate. Y ya se va, y no lo dejan de, es mejor y que no lo dejan de. Solo ya, yo no me va mucho, vuelvo a más, fue traición de muerte, no perdoné. Nuestro amor, fue pasión, no perdoné. Y ya se va, y no lo dejan de, es mejor y que no lo dejan de, es mejor y que no lo dejan de, es mejor y que no lo dejan de. Y ya se va, y no lo dejan de, es mejor y que no lo dejan de, es mejor y que no lo dejan de. Y ya se va, y no lo dejan de, es mejor y que no lo dejan de, es mejor y que no lo dejan de, es mejor y que no lo dejan de. Y ya se va, y no lo vea, es que hoy ella no vuelvo más, solo ella y yo no vuelvo más, fue traición y por ejemplo, no perduraste, nuestro amor fue pasión, no perduraste, nuestro amor fue pasión, jamás creí que tú me puedas dar, y a tarde es para encontrar perdón, si tu amor se fue, Señor, no perduraste, nuestro amor fue pasión, no perduraste, nuestro amor fue pasión, y ya lo sabrás, ya no vaya bien, la temoración yo va a olvidar, si ella me cree en mí, nunca te puede, nunca puede, nunca me hizo en mí, si mi castigo se cae, no tenerte en mi repito, culpa mía por haberte, me caía para sí. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Me vengo bailando! ¡Quédame ver las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba con las palmas.